Fallece Steve Jobs a los 56 años. Apenas han pasado unas horas desde que el mundo ha conocido el último invento de Apple, el iPhone 4S, y su creador, el conocido Steve Jobs, uno de los responsables de la evolución de las empresas más poderosas a nivel tecnológico y, como no, creador de Apple fallecido a los 56 años a causa de un cáncer pancreático. El señor Jobs posiblemente haya sido un visionario de lo que el futuro de los teléfonos móviles nos espera, entre otras muchas cosas consiguiendo casi emparejar a sus dispositivos y haciendo los líderes de ventas a nivel mundial. Descansa en paz. Spielberg podría dirigir la película de Halo. Gracias a la traducción de una nota de prensa oficial hemos sabido que el famoso director de cine, Steven Spielberg, va a dirigir la película basada en el videojuego Halo. Según parece, el director de películas como Ete o En busca de la arca perdida ha estado buscando la forma de hacerse con los derechos para la gran pantalla del gran éxito de Xbox desde hace tiempo. Pero ha sido ahora, cuando desde la nota de prensa de lanzamiento en Francia del nuevo libro de la franquicia Halo! Critum, cuando se ha afirmado que no solo Spielberg se ha comprometido, sino que además la película llegará el año que viene. Tim Bondi hace oficial su adiós. Aunque ya todos lo esperábamos tras la oleada de noticias acerca de su venta y cierre, hoy se confirma que Tim Bondi, los creadores del estupendísimo Eleanor y otros títulos como The Gateway para PlayStation, están gestionando el cierre definitivo de la empresa tal y como refleja un documento de la Australian Securities. Tim Bondi ha presentado estos papeles para el proceso de cierre de la sede para que en los próximos días se haga oficial. El equipo ha recogido muchos elogios por su último título, pero como desarrolladora ha sido acusada de mala gestión en sus oficinas, las horribles condiciones de trabajos y no dar el reconocimiento apropiado en los créditos finales de Eleanor, entre otros problemas. Battlefield 3 es muy superior a lo visto en la beta. Desde que la beta de Battlefield 3 llegara a nuestras consolas, muchos usuarios han alzado sus voces ante lo que parece ser una versión de prueba llena de problemas y carencias gráficas, entre muchas otras cosas con respecto a lo que nos ha mostrado en los vídeos. Para tranquilizar a todo el mundo, DICE ha hecho unas declaraciones donde comenta que la versión final del juego será claramente superior a lo que estamos disfrutando en estos momentos. Por lo visto, según DICE, la beta se creó cuando el desarrollo del juego aún era joven y no se había pulido del todo. Tomb Raider celebra su decimoquinto aniversario con una muestra única de arte digital. Tomb Raider se publicó por primera vez en octubre de 1996, fruto de la fantasía de su creador Toby Gard y del talento del equipo de desarrollo en Core Design. Sin comerlo ni beberlo, ha sido catapultada hasta convertirse en un hombre reconocido por todo el mundo en un solo año y forjándose en un destacado lugar como icono de la cultura pop que ha trascendido el mundo de los videojuegos. Para celebrar el decimoquinto aniversario, Crystal Dynamics, un estudio del grupo Square Enix, llevará a cabo una muestra única de arte digital, compuesta por ocho obras de arte originales creadas por un elenco de artistas reconocidos que se publicarán durante el presente mes de octubre. La muestra comenzó el 4 de octubre con una pieza creada por el reputado artista Andy Park, creador de la serie de cómics original del Tomb Raider. El mes finalizará con una obra elaborada por el propio Toby Gard, creador de la saga del juego. Todas las obras de arte se podrán ver a lo largo del mes en www.tomraider.com.br Un parche para el Cifa 12 de consolas que hace grandes correcciones. EA Sports en boca de Community Manager Romilly Broad ha anunciado hace escasos minutos que está preparando un parche para las versiones de consolas de FIFA 12 que verá la luz en las próximas dos o tres semanas y que servirá para hacer grandes correcciones. Una de las cosas que sufrirá cambios es FIFA Ultimate Team, un servicio al que muchos jugadores están teniendo problemas para acceder. Además, EA también va a intentar reducir las innecesarias descargas que se producen en la versión para PC. Broad dijo que la habilidad de la EA de abandonar el campo de juego mientras el jugador controla al portero durante el juego online también va a ser bloqueada. Uncharted 3 Uncharted 3, la traición de Drake, da por finalizado su desarrollo. Según podemos leer desde Medistation.com, Arnie Meyer de Naughty Dog ha comentado a los chicos de Medistation en un evento internacional en Jordania que la producción de Uncharted 3 ha sido cerrada y el juego abandonó las oficinas de la desarrolladora hace escasos días. En tan solo unos pocos días el videojuego comenzará su duplicación en cuanto Sony dé por aceptado el producto. Uncharted 3 llegará a nuestro territorio el próximo 2 de noviembre en exclusiva para PlayStation 3, el título que podría convertirse en uno de los juegos del año. Microsoft prepara la plataforma de juego universal para 2012. Todo parece indicar que Microsoft está lista para lo que ya se venía anunciando desde hace tiempo. Si todo va según lo previsto, la compañía de Redmond lanzará el año que viene un portal universal de juego diseñado para incorporar Xbox Live en todos los dispositivos y todo el software de la firma. Para resumir, sería algo parecido a lo que ofrece OnLive hoy en día. Según Electronic Theater, este nuevo portal permitirá a Microsoft lanzar juegos de Xbox 360 en todos los formatos dejando que los jugadores los adquieran una sola vez y que puedan continuar jugándolos en cualquier dispositivo.